Hola, soy Liliana, pertenezco a un programa de radio que se llama Espejos Todavía, que es un programa que habla de las luchas populares, la resistencia, la recolonización del continente y desde él nos importa muchísimo todo lo que pasa en nuestra patria grande. Por supuesto, Venezuela es una de las patas importantes, es corazón y brazos también. Así que quería mandar desde aquí, desde Argentina, mi saludo más caluroso y mi deseo más ferviente de que seamos muchos y muchas los que estemos en la calle celebrando el triunfo de la Venezuela popular, del socialismo con feminismo para nuestro continente.